Entonces, se muere Franco, persigue el franquismo y no hay un debate sobre el comportamiento autoritario y el conservadurismo. Y en Chile pasa lo mismo, hay el horror de una dictadura, de Pinochet, resuelven, pero viene el silencio y de nuevo resurge ese derechismo, que además confunde mucho, avanza. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de detener el avance de este conservadurismo clasista, racista, que desprecia al prójimo hacer todo lo que podamos? Yo nada más les recomendaría, ya no se metan mucho, porque pierden tiempo. Con los que vean ya muy aferrados, ya no los toquen. Una vez, hace muchos años, estamos en la lucha y yo creo que una vez, también ya lo platiqué, venía volando en vuelo comercial y me dice la compañera, la sobrecargo que es que el capitán quiere que vaya a la cabina, hace como 10, 15 años, que vaya a la cabina, con él que le quiere, le quiere ver, quiere saludar. Bueno, al rato voy, son de esas giras en donde ya uno ya no quiere. Hablaron mucho porque viene uno muy cansado de tantos días, pero por respeto, amabilidad, sí, ahí voy, lleva rato voy. Ya voy, ya voy, me ponen la sillita en medio, está el copiloto, está el copiloto y ya voy. Entonces, me doy cuenta de inmediato que era filopanista, sin que ellos me dijeran nada. Oiga, yo no estoy del todo de acuerdo con usted, pero a los que no quiero para nada, para nada, son a los priistas, son mucho, 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 muy corruptos. Y así, ¿no? Ya uno es antes, ahora las pláticas son otras, pero es práctica, es la misma temática. Y cuando yo venía cansado, venía preguntándole cosas, ya íbamos a bajar, y ¿dónde está el aeropuerto? Y volvía. De los que leen a Sergio Sarmiento, ya uno sabe. Con esa información, del Reforma, pues. Y vuelve con la corrupción. Ya nada más le dije, mira, vamos a llegar ahora y esa terminal, dos que hicieron, le hicieron los panistas, que tú seguramente apoyas. Y le hicieron en 11 mil millones de pesos y se robaron como la mitad. De línea. Pero tú estás pensando que son distintos. Sigue tu camino. Y me dio mucho gusto y muchas gracias. Y ya me voy para recoger mis cosas. Y ya me fui y me estaba esperando con un papel, ya sabía. Oiga, es que mi papá le admira mucho. Póngale, ¿no?, su autógrafo ahí. Tu papá es un hombre inteligente. Entonces, no se ocupe mucho. Ya hay quienes va a estar dificilísimo que cambien. Pero los jóvenes sí, los jóvenes sí. Y no hay pierde en informar abajo. Y, por ejemplo, informar de que se puede superar cualquier persona y que nuestro propósito es que haya movilidad social, que, por cierto, no la hubo durante todo el periodo neoliberal. La movilidad social es la circunstancia que permite que un agente humilde, un hijo de campesino, de obrero, de comerciante, de maestro, pueda, con su trabajo honrado y con el estudio ascender en la escala social. Esa es la movilidad social. Nada más que ese ascenso no tiene por qué ir acompañado de la pérdida de nuestros orígenes, de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia. No nos podemos convertir en ladinos. Tenemos que seguir siendo humildes, fraternos, practicar el amor al prójimo, no venir de abajo y empezar a subir y las mansiones y el lujo barato y el sentirse superior y el humillar a la gente, a las trabajadoras domésticas, a los choferes, a los meseros. Eso es el aspiracionismo. Claro que todos tenemos derecho a la superación, pero sin perder nuestra esencia y sin volvernos individualistas, egoístas, hipócritas, ni mucho menos corruptos. ¿Ya me voy? ¿Ya me enojé?